Lázaro va a trabajar en la CELACA. Ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y del Caribe que estamos fortaleciendo. Y ahora que se renovó la vigencia, ahora la presidenta, la presidencia recae en un país del Caribe, en San Vicente, el nuevo presidente pidió a todos que quería buscar, establecer una especie de secretariado permanente de la CELAC. Sin embargo, no existe un órgano permanente de la CELAC que se haga cargo de darle seguimiento a todos los acuerdos, las decisiones que tomamos de manera conjunta. Ahora, por ejemplo, les comentaba yo que vamos a tener una reunión virtual, presidentes de América Latina, del Caribe, y va a estar el presidente de la CELAC. Entonces, nos plantearon esto, porque Lázaro tiene consenso con Lula, Alberto Fernández, Petro, la señora Xiomara, Miguel Díaz-Canel, en fin, a eso se va a dedicar. Pero mantenemos muy buenas relaciones y también nos va a seguir ayudando, porque él lleva toda la relación con países que están apoyándonos para contar con médicos, con especialistas, como es el caso en particular de Cuba. Ya resolvimos el problema del abasto de medicamentos, nos falta eso y Lázaro nos ayuda y nos va a seguir ayudando en este asunto. Quiero también decir que es muy buena la relación con el ingeniero Cárdenas. Yo respeto mucho a la familia Cárdenas, porque admiro lo que hizo el general Cárdenas. Entonces, por eso le tengo mucho respeto al ingeniero Cárdenas. Además de lo que fue su padre, él comenzó esta lucha, él comenzó este movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!